Ay, qué chulos ojos tiene esa joven Yo no sé qué tienen, qué me apasionó Quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Si sus ojos me miraran con piedad Comprendieran lo que sufro por su amor Se estrecharan a mis brazos a gozar Para que con ellos calmaran mi pena Ay, qué chulos ojos tiene esa joven Yo no sé qué tienen, qué me apasionó Quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Año de 1900 1990 Murió Rafael La Boitia Adiós Rancho La Valencia Allá en Tucson, Arizona Fue a terminar su existencia Él andaba en carreteras Como a nadie le temía Con pistola y metralletas A todos se decidía Se cruzaba la frontera No le importaba la vida Fue en el restaurante Papito Un domingo en mala hora Lo sorprendieron a tiros En una forma traidora Era su fin al camino Volvió muerto a Sinaloa El Rafa no era un bandido Porque sabía trabajar En los Estados Unidos Por Jalisco y Culiacán Dejó muy buenos amigos Que ahora no quieren vengar Allá detrás de las tumbas Se oye el cantar de las aves Y al pie de su sepultura Un trovador fue a cantarle Lloraba una nube oscura Sobre el panteón esa tarde De Chihuahua a Nueva York Sus recuerdos quedarán Su familia le lloró Los sepultó en Culiacán Los que hicieron la traición Con la misma pagará Afinen bien sus navajas Que la pelea va a empezar Me dijeron las barajas Que mi gallo iba a ganar Que sin miedo le apostara Y todo voy a jugar Con los dos he convivido Con el negro y con el blanco José Luis es buen amigo Pero es más mi amigo el cacho Junio César voy contigo Si perdemos Si ganamos Cuando jugabas fútbol Cuando estabas en la escuela Fuiste amateur de afición Con orgullo lo recuerdas Soñabas de corazón Ser el campeón de las cuerdas Eran tus primeros guantes Que impuso para entrenar Admiración de los grandes Comenzaste a progresar Y un día campeón llegaste Dios te concedió triunfar Llegó el esperado día Y sonó la campanada Y sonó la campanada En Las Vegas fue la cita La suerte ya estaba echada Porque es la ley de la vida El que no apuesta no gana Al rey Julio César Chávez Yo le quisiera decir Que siga siempre adelante También al Mario Ramírez Hay más campeones mundiales En Culiacán no lo olvides En Culiacán no lo olvides Aunque por fin te vas Y a mí me dejas Recordarás que tú fuiste Es muy ingrata Lo que te encargo es Que me escribas una carta Para saber el fin que vas a tener Carta que anhelo Tu firma en sus renglones Carta que coroné Con distintas flores Por el amor y pasión de esa mujer No me vengas a llorar Vida mía con esos ojos Mírame bien Que yo soy el ofendido Lo que te encargo es Que me escribas una carta Para saber el fin que vas a tener Carta que anhelo Tu firma en sus renglones Carta que coroné Con distintas flores Por el amor y pasión de esa mujer En San Antonio, Texas En San Antonio, Texas Miren lo que ha pasado Mataron a Jacinto Por andar de enamorado Un sábado en la noche Tocó la mala suerte Que don Jacinto Ramos Se encontraron con la muerte Habían hecho un baile Allá por el Casiano En ese baile En ese baile andaba La mujer de Feliciano Conchita se llamaba Al verla tan bonita Jacinto la invitó A bailar una polquita Conchita no hizo caso Y lo dejó plantado Jacinto hasta temblaba Al mirarse despreciado Al mirarse despreciado Amida y orgullosa Feliciano salió Al ver lo que pasaba Sacó poco a poquito Una daga que cargaba Oye Jacinto Ramos No seas tan atrevido Respetas a mi esposa Respetas a mi esposa O te doy tu merecido Jacinto muy valiente Le dio una bofetada Entonces Feliciano Le metió una puñalada Jacinto Ramos era Valiente y atrevido Tenía muchos amores Porque era bien parecido Jacinto cayó al suelo Muriendo en un segundo Por ser tan pretenciero Lo borraron de este mundo Y no te laques Miguel Giovanni Cuando mis ojos miran a los tuyos Enternecidos quedan de amor Cada mirada es una sonrisa Cada sonrisa es una ilusión Quisiera ver A tus lindos ojos Tus labios rojos Me hacen volver Dame un abrazo Dame un besito Para ausentarme Bella mujer Dame un abrazo Dame un besito Bien de mi vida Para poder mí Voy a tomar La vía de Sonora Voy a embarcarme En un ferrocarril Eres estrella Perla reluciente Eres estrella Perla de la mar Si tú me quieres Como te quiero Nunca en la vida Dejarte de amar Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así quiso el destino Mas también los pobres Tenemos derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Dame más Corazón Corazón Dame más Como yo te lo doy Se alimenta El amor Con amor La pasión Crece con más pasión Cuando sientas Hastigo en el alma Ven a mí Yo te daré calor Nunca busques Consuelo En distancia No hallarás Quien te ame Igual que yo Acorrúcame Con tu mirada Siento hastigo Quiero más pasión Quiereme Nunca pierdas La calma Eres dueña De mi corazón Sabe bien Que yo soy Siempre amante De la vida Fiel adorador Nos espera Un futuro Brillante No hallarás Quien te ame Igual que yo Acorrúcame Con tu mirada Siento hastigo Quiero más pasión Quiereme Nunca pierdas La calma Eres dueña De todo Mi amor Con destino a Riverside Me fui Con mi sombrero Vaquero Vaquero Pero antes De volverme Fui Cabalgando A paso Lento Al llegar A Riverside Pensé Regresarme Para Tejas Pero antes De volverme Fui Para México Mi tierra Los pies rojas Mis amigos son Mi familia El sol Y el viento En cada pueblo Tengo un amor Y me persigue El gobierno Y de volver Nunca yo dejé Fui la ley En el oeste Mucho duelo Y yo con el libre Burlándome De la muerte Cabalgando Hasta Denver Llegó Y planeó Asaltar Los trenes Todo el oro El mula Se llevó Y tiró Al tren De los rieles Esta historia Escrita Yo encontré En un cañón De Arizona Un revólver Y un sombrero Ayer Y los restos De haricora 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 No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hieldera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la traigo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho yo voy a seguir tomando Ponganle hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la hieldera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera No más de lo isterenata, seguimos la borrachera Que bonita la luna plateada en mis noches celeste fulgor Serenata para mi adorada, con poemas y coplas de amor Las estrellas coquetian, titidian y unas nubes color de algodón Al pasaje no turro acarician, despertándose en mi ilusión Que bonito es creer en la vida, con amor por mandato de Dios No hay tristeza, ni duda, ni espinas, todo es dicha cuando se aman dos Con mi pecho colmado de gozo, plena mi alma completa mi fe Me despido mi amada, me despido mi amada gustoso Y en tu nombre de amor cantaré Que bonito es creer en la vida, con amor por mandato de Dios No hay tristeza, ni duda, ni espinas, todo es dicha cuando se aman dos Amorcito consentido, dime quién se te murió Si se te murió tu amante, no llores que aquí estoy yo Si me hubieras avisado, hubieras quedado mejor Que tenías comprometido, por otro lado otro amor Si tienes nuevos amores, me los das a conocer Para pegarlos al tiro y decirles fuera buen Si tienes nuevos amores, me los vas a presentar Para pegarlos al tiro y decirles fuera buen Para pegarlos al tiro, a ver si saben jalar Si me hubieras avisado, hubieras quedado mejor Si me hubieras avisado, hubieras quedado mejor Que tenías comprometido, por otro lado otro amor De los risos de tu frente, me mandaste zamarrar Ay, si esos risos se trozan, a tus brazos voy a dar Del cielo cayó una carta, y en tu ventana quedó Avísame si hay enredos, para no enredarme yo Rodolfo Camparrondán Un federal de caminos, un hombre a carta cabal De su deber muy cumplido, de jerarquía oficial A teniente había ascendido Un policía judicial, que un día le hizo compadre Le propuso en Mazatlán, tratar con los traficantes Los narcos de Juliacán, bien sabrían recompensarte Debes compadre olvidarlo, yo no soy de esa calaña Yo cumplo con mi deber, y no le temo a la mafia Para eso me educaron, y no traiciono a mi patria Ya no hablaron más de aquello, porque era por demás En el retén del salado, Rodolfo Camparrondán Descubrió un gran contrabando, y no lo dejó pasar Fecha 23 de junio, en el año 89 En Culiacán, Sinaloa, Rodolfo encontró la muerte Traicionado en mala hora, porque era un hombre valiente En la forma que murió, se cree lo mató un amigo Porque no se defendió, siendo un hombre decidido Porque solo se escuchó, sonar un cuerno de chivo Ay, qué chulos ojos tiene esa joven Yo no sé que tienen, que me apasionó Quisiera besarla, y acariciarla Quisiera que estuviéramos, juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontró una joven, más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Si sus ojos me miraran con piedad Comprendieran, comprendieran lo que sufro por su amor Se estrecharan a mis brazos a gozar Para que con ellos, calmaran mi pena Ay, qué chulos ojos tiene esa joven Yo no sé que tienen, que me apasionó Quisiera besarla, y acariciarla Quisiera que estuviéramos, juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontró una joven, más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Un valle verde, un gran desierto Su bella sierra, un ancho mar Sonora tiene su hermoso cielo Un sol que alumbra su despertar La agricultura y ganadería Tiene su pesca fama mundial También abunda en la cacería Y al minería tiene un lugar Así es Sonora, todo un prodigio Es hermosillo su capital Por Saguaripa y Valle de Quino Ures en Palme yo fui a pasear Con bacanora gustoso brindo Para Sonora es mi cantar Suena en la banda noches de luna Cuando usa el canto de una mujer Son las caras, playa y espuma Bañan las olas con su baibel Son sus mujeres con su belleza Como una rosa primaveral El hombre fuerte de inteligencia Valiente y noble, amigo y leal A Magdalena, San Luis, Nogales Puerto Peñas, Pobre, Taltar A Nabojo, Obregón y Guaymas Caborco y Cumpas no hay de olvidar Pido disculpas a otros pueblos Aunque para ellos es mi cantar Música Sonaron las metralletas Allá por la madrugada Los vidrios de una caseta En mil pedazos volaban Una patrulla del Zeta A la ley representaba Música La judicial del estado Cumpliendo con su deber A una suburbán pararon Alguien creían conocer Esta vez se equivocaron También eran de la ley Música Se rojearon las metrallas Y se hicieron de palabras Gritos que no se escuchaban Con el rugir de las balas Capi Valverde Cañada Muerto has quedado En la raya Música Música Lueguito llegaron jefes De varias corporaciones Indicándole a su gente Detuvieran sus acciones Todas las armas se entreguen Por órdenes superiores Música Dijo González Treviño A mi mayor gorostiza Esto no es juego de niños Siempre se quema el que atiza Seguiremos siendo amigos Si la paz me garantiza Música Adiós capitán Valverde Con una expresión sincera Y federales valientes Cuando pisen esta tierra Van del brazo de la muerte En la ciudad y en la sierra Música Música